La vicepresidenta Rosario Murillo hizo mención de la gran marcha patriótica que se celebra en Venezuela a 30 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. El día de hoy estamos abrazándonos con los compañeros, las familias de esa Venezuela bolivariana, las familias, las queridas familias de Venezuela que celebran con una marcha patriótica grande, 30 años de aquellas heroicas jornadas que encendieron el mundo, el 4F. Y felicitamos de todo corazón, nos hemos comunicado con nuestros compañeros allá, al presidente Nicolás, al PESUR y a todas las familias venezolanas en la continuidad de la batalla y en la construcción de tanta nueva victoria. Se estará celebrando los 170 años de haber sido elevada a capital de Nicaragua, la ciudad de Managua. La nota que celebra los 170 años de ser capital, nuestra Managua. Hace 170 años fue elevada la ciudad de Managua a capital de Nicaragua y habrán conciertos, bailes, fiestas, familiares, actividades deportivas, conferencias en distintos parques y espacios de nuestra querida Managua. La entrega de viviendas, lotes y calles para el pueblo es cada vez mayor en todo el país. Las alcaldías que están preparando la entrega de 45 viviendas en San Rafael del Norte, 14 en Villalcarmen, 10 en San Juan del Sur, en Chichigalpa. Una vivienda se entregó hoy de las 50 que están preparando en El Viejo también. Y lotes, 170 en Matagalpa, lotificación Bismar Martínez entregándose el día de hoy. Kilómetros de camino en Diriamba, Nagarote, Celica. También estamos hablando de Bonanza, Mateare, Ciudad Arillo y Moyo Galpa, Matagalpa. Dolores y Calles en León, el barrio San Felipe, calle Adoquinada en Mateare. En Crónica TN8, Luis Palacios.